Señor alcalde del distrito de Canoa, Punta Sal, la región Tumbe. En esta oportunidad la ONG, las manos que vivan de corazón, que dignamente represento, nos hacemos presentes en su distrito con una donación de 500 mamelucos de bioseguridad y mil bolsas para su residuo sólido. Lo hacemos con mucho corazón para su pueblo, señor alcalde. Señor alcalde, con el corazón que nos simboliza, le hacemos entrega de su donación. Paz y huelga. Agradecer a la ONG, las manos que ayudan de corazón, por esta donación de 500 mamelucos y mil bolsas que serán utilizadas para el recojo de los residuos sólidos. A nombre del distrito de Canoa, de Punta Sal, le agradecemos. Estamos trabajando para contar con la cooperación de la ONG y en todo momento estamos agradecidos a nombre de todo el pueblo de Canoa, de Punta Sal. Las manos que ayudan de corazón. ONGD. de Punta Sal. ONGD. ONGD. Gracias.